que ustedes ocultaban la prueba del que daba positivo de coronavirus, ahora hay un reguero de empleados de todas las instituciones que han dado positivo, y para que esto se descubriera de manera desgraciada sale el doctor Morissetti positivo que está en el hospital Ramón de Lara que es el director provincial, sale el doctor Garabó que me informó que estaba positivo también con el COVID-19, sale el director del hospital San Vicente de Pau del doctor Ureña positivo y ahora un reguero de comunicadores y periodistas que porque no sabía que iban a entrevistar con personas positivas no tomaron la debida protección porque no establecieron los protocolos, debieron sincerizar los datos, como iban a decirle al país por ejemplo que aquí en San Francisco de Macorís la cosa estaba bien cuando daban cifra de 5 muertos y hoy ya se publica que van por 12 y con la persona que me llamaron a mí, yo anoche no dormí yo me acosté a las 6 de la mañana, iba a dormir 20 minutos y decidí seguir directo porque la gente me llamó la noche entera porque creen que yo tengo alguna influencia con la autoridad y le digo la verdad estoy a punto de estallar con el extremo, estoy poniendo loco llegó un momento que yo casi me estaba asfixiando y yo le dije hermano mío cuidado si me va a dar un ataque por la impotencia que no me dejaba de ver la gente gritando hoy me llamó, le voy a poner el audio y yo le di el número de las autoridades y las autoridades no le cogen los números cuando ya van a 911 no van y cuando van no le ponen la mano para que se muera como el video que yo publicé del muchacho que fue 911 lo dejaron y ellos se fueron en el motor a riesgo de contagiarse fueron al siglo 21, lo recibió, fueron al materno infantil no lo recibió, fueron al hospital, no lo recibieron y están en la casa otra vez por suerte el siglo 21 hoy informa que el estado a través de salud pública lo está interviniendo, lo está limpiando y lo está poniendo en condiciones para que ellos comiencen a asumir y a recibir y a hacer las pruebas del COVID-19 que el estado tiene que dar la gratuita porque no es como Danilo dijo que los que están en edad y en riesgo los viejos que pasan de 60 años y los adolescentes aquí está todo el mundo por eso hoy los guardias tuvieron que meterse en la salida de la ciudad en agua, en todas las odiendas de la ciudad Santo Domingo, Tenares para que nadie entre ni sale por la situación grave que tenemos por el mal manejo y la estupidez de las autoridades un pueblo solo, abandonado si ese muchacho no publica ese video no se lo buscan y se lo llevan para el proyecto Aguayo que está con su familia cuidado por guardia y médico pero si los guardias y los médicos están ahí tienen que llevarle comida lo van a dejar morir este es el momento para estar agachado ya está me informaron no sé si es verdad es informar la vía si alguien puede llamarme y decírmelo que ya está el alcalde dio positivo porque estaba cerca ya la que la alcaldesa la vicealcaldesa electa ya dio positivo y su esposo también eso quiere decir que yo trabajo en el centro médico doctor Ovalle que el centro médico doctor Ovalle hay que intervenirlo si esa prueba hubiesen llegado rápido y el estado actúa rápido no se lleve el diablo a esta gente y no estuviera este pueblo alarmado y tú sabes por qué es lo que nos está matando nos está matando la angustia de no saber quién está o no positivo eso tiene que regularizarse ya y no es que yo estoy alarmando no es que yo estoy llamando a la realidad porque si se hubiesen llevado de mí no estuviera tanta gente infectada pero para desgracia de ello sale el obispo nuestro positivo sale el gobernador positivo y le ha caído a los ricos también porque si hubiesen sido los pobres se siguen muriendo y nos lleva a Satanás yo escuché a un pendejo de la Z cuando llamó a una periodista una colega desesperada y asustada diciendo que aquí van más de 12 muertos y está publicado ahí en informe 56 porque esto no es momento tampoco para exclusividad esto es momento para solidarizarnos todos y dejar la cuestión de la exclusividad y dejar todo eso esto es momento para unirnos y formar todo una sola red una sola cadena como lo propuso el Consejo de Desarrollo como lo propuso Julio Vargas que es el momento de cuarentena este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís tiene que haber cuarentena total hasta que se arregle pero llevándole la comida a la gente pero atendiéndolo atendiendo el llamado el 9-1 para hacer las pruebas ustedes saben por qué hay pánico porque ustedes no han sabido manejarse y por eso ha colapsado el 9-1-1 y el sistema de salud porque no hay pruebas suficientes y San Francisco de Macorís está en estado de emergencia y el estrés si usted le agrega a eso puede hacer que mucha gente más se muera ahora comienzo a pasar la llamadita me pueden llamar ahora me disculpan que no estaba recibiendo llamada porque quería hacer este comentario porque me está matando la angustia le voy a poner ahora el audio de una señora que me llama desesperada que me dijo que no le cogen las autoridades la llamada escuchen esta llamada este audio que me envió esta señora y lo único que pude hacer fue llamar al 9-1 darle el número de una autoridad y esa autoridad en el día entero no se lo ha cogido el teléfono no, no no están infectados sino que las personas que tuvieron contacto porque mire debieron establecer un círculo toda la gente que estaba en la fiesta consiguió toda la gente que estaba con los que han dado positivo toda esa gente han tenido ponerla aislada en cuarentena para que no se propagara esto y las empresas donde han salido empleados positivos a esa gente que dio positivo todo el que tuvo contacto con ellos hay que aislarlo y hacerle la prueba esa es la única manera de nosotros evitar que nos jodamos todos yo no sé si ustedes me entienden y no lo están haciendo aquí lo están haciendo de manera selectiva si yo no publico ese video de esa familia de Erickney Peña que están ahora en Aguayo se mueren todos ahí ah que ya todos los medios nacionales lo cogieron de este humilde periodista y abogado que en su casa está poniéndose loco por lo que pasa con el pueblo porque nosotros estamos bien bien hasta ahora porque estamos sanos y de seguirle dando gracias a Dios porque ahora una persona que tiene COVID-19 está peor que un leproso está peor que un cidoso está rechazado por la sociedad y por el personal de salud porque el personal de salud tampoco está claro con esto entonces tiene que poner un personal especializado epidemiólogo médico responsable heridamente protegido para que vayan a intervenir a la señora esta de Villarriba la fueron a buscar la guardia porque ella recorrió el barrio completo y a todo el mundo y saludó a todos los familiares porque los familiares ella decía que no estaba positiva y allá en el siglo XXI tenían la respuesta que estaba positiva ¿me entienden? sí, sí estaba positiva esa es la desgracia de esto darle resultado a tiempo para tomar la medida a tiempo ahora estamos sobre la marcha llevándonos aquí el diablo eso es lo que pasa escuchen ustedes lo que me escribe la nota de voz que me envía esta señora vamos a tratar de ponerlo y que se escuche que se escuche